¡Suscríbete al canal! 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 adelante en la en el capítulo que viene que es el cuarto y último al igual el espejo tiene alguna utilidad aquí rubik y castellano y ahora vamos a entrar sebastián castellanos y no tiene nada que ver con esto no le está pasando la putas pero nada más pero bien putas que le está pasando el castellano me acuerdo yo como que me dan ganas de volver a jugar el juego de heavy witting porque estaba extraordinario bueno yo es que me gustó más que el segundo no es criticar ni hacer nada de gustos míos particulares y ya está yo no tengo fundamento propio de de un especialista pero que me gustó más el primero si os lo digo tal vez por la novedad de de lo que supuso ese tipo de de juego no ahí tenemos una maquinita en que vaya a pensar que no me da cuenta que la he visto que estoy mirando a ver si están por aquí los de esto que ya lo he ligado lo vamos a ver a bajura 5 pero que no se me olvide ahora en este en esta pasada de este dlc no voy a cometer el error de dejarme ninguna de éstas es que según por donde empieces se mueven las otras o no se mueve según como lo haga veis ahora se está moviendo ahora bueno aquí tenemos primero ya vamos a ver qué nos espera por aquí a ver si ya podemos salir de aquí de alguna forma está donde vas donde las cariño si pongo que tú aquí en todo el juego eres más o menos más o menos un demonio con un cuerpo de muñeca tipo en primera pero un demonio porque porque la verdad es que se parece no se parece a ningún demonio la verdad es que no pero la chava de menos del juego anterior la chava la chava de menos vale vamos a empezar bueno empezamos hemos empezado ya hace un ratillo no ahora vamos a ver que él no se para es posible que un receptor se sobrescriba en un sujeto las probabilidades de compatibilidad son bajes pero el chico leslie dice que es un sujeto compatible pero bueno el chico leslie según él en el capítulo anterior está muerto porque lo abristeis en canada y le sacasteis todos los de camino así que esto no hay quien se aclare con esto vallar sabían de lo que leslie era capaz mierda por qué me ocultarían algo así el vallar comentó en el video anterior que él ya estaba muerto que le quitaron todo lo que tenía dentro en fin eso fue el final del del capítulo 2 en el dlc anterior claro yo de todas formas voy a poner cada dlc aunque sea consecutivo y sea seguido pero como cada dlc tiene su propio nombre yo voy a poner cada dlc en una lista de reproducción distinta o sea que se quedará la la primer dlc en la lista de reproducción que ya está hecha y esta pues tendrá una lista de reproducción independiente tenemos un terminal este en el piso inferior que según el dlc anterior que cayeron ocho videos ahí pues aquí van a caer esos videos porque yo ya os lo he dicho y lo seguiré manteniendo en este tipo de juego cada vez que encuentro un sofá paro la grabación guardo y luego continúo a partir de ahí justo a partir de ahí voy ahí guardando por sofá gato sofá gato esa va a ser la táctica y si alguno sofá y gato tardan más de la cuenta pues el video será más largo y ya está aquí hay algo que se puede interactuar porque ese sonido ese sonido esto es que aquí hay algo que podemos echar un linternazo ahí está, aquí está esto vale, vale, por aquí tenemos que ir, de acuerdo o vale sin energía no puedo pasar vaya hombre, mira lo que tenemos ahí a mi gato y mi sofá pero no puedo entrar la puerta esta no se abre esta puerta de cristal parece que es no puedo pasar por ahí, pues vale, tenemos que... ahora tenemos que jodernos aquí vamos a ver lo que no ha encontrado ya tenemos ahí el primer capullo ese no ha querido atacar, no ha preferido quitarse de enmedia no te levantes, se supone que tú estás muy muerto voy a ir mirando bien linternazos por todos lados esto no vamos a poder coger botella porque no tiene luz no tiene electricidad ni hay botellas por aquí tampoco que me estoy fijando a ver si hay algo pero no si no hay botellas porque no va a hacer falta botellas ahora mismo lo cual significa que yo creo que puedo ir con cierta tranquilidad ahora como vea una botella en el suelo, vea algo ya tenemos que tener cierta... 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 mierda, coño mierda, eso ya lo dice yo hay la linterna me cago en la puta la linterna ahí hay algo verde tira para allá esto ah, vale, vale, vale supongo que algo es algo bueno, pero cuantas esto es infinito las luces, porque si es infinito mola si esto es infinito yo voy a darle aquí caña a esto porque tiene pinta de sustituir a la linterna, eh entonces voy a darle a esto caña porque ya sabemos lo que pasa con estas luces que al poquillo tiempo se apaga vamos a ver... porque la linterna no está, la linterna se ha ido a la mierda del leñazo que se ha metido se ha jodido me diga que ahora vamos a estar todo el juego con luces químicas ¿por dónde vamos? tenemos dos entradas aquí vamos a ver si va en alguna parte esto no va a ningún lado estos son entradas para ocultarte, eh evidentemente está claro, ¿no? he dicho yo también una tontería como una casa lo cual significa que aquí va a haber enemigos o hay enemigos claro, no hay salida, pero... si no hay enemigo ahora nos lo vamos a encontrar después es por deducción yo saco esta cosilla por deducción ahora, mientras no encendamos le demos corriente a esto mierda, coño llave con el tacón que tiene la amiga Judy no veo qué pedazo tacón llevas, tía qué chulo, eh el tacón que lleva, qué barbaridad podemos ir por allí estoy escuchando ahí cosas que no me gustan no se supone que esta gente no salen hasta después que le demos corriente a esto estoy escuchando y esto no se puede abrir, eh hay que ir por aquí, de tal forma no está pasando nada, Julie, aquí con esto, eh pero la verdad es que te cae muy bien este juego, eh este personaje para el... David Whiting, este... cae muy bien, muy bien vaya, a mí me gusta más que castellano 20, que queréis que os diga a mí que me gusta jugar con mujeres, desde luego, ¿no? me gusta el personaje femenino para un pueblo pero aparte de eso, que es que yo le noto más... mmm... tiene más apego este personaje con... con... me parece que sienta mejor al jugador este personaje que el castellano pasa que es un DLC no tiene la duración que tiene el juego en sí pero deberían de hacer un juego completo con ella, eh deberían de tenerlo en cuenta si no lo hacen, por lo menos, deberíais de tenerlo en cuenta aquí y de gracia ello, eh, cuidado me da tiempo a salir, me da tiempo vámonos, no lo pienses, vámonos no lo pienses y vámonos no te he visto qué quiere entrar qué quiere entrar esto es infinito, podemos echar todas las que nos dé la gana, eh eso ya me da cuenta yo, que esto es... No tiene un límite. Vaya, ahora mismo está sustituyendo perfectamente a la linterna. Es más, me estoy acostumbrando a esto. Debía haber alguna forma de restablecer la energía. Y yo creo que me gusta más que la linterna esto, oye. Yo me parece a mí que esto me gusta más que la linterna. ¿Sabéis por qué os lo voy a decir? Porque la linterna alumbra más, ¿de acuerdo? Pero es que esto te sirve también como reclamo para engañar a los enemigos. No necesitas buscar botellas con esto, ¿eh? Es así, ¿eh? Si no, ya lo veremos si tenemos ocasión de probarlo más adelante. Y espero que no salga la linterna, porque ya le he tomado gustillo yo a esto. Por aquí, o por aquí no, aquí un boquete, ¿eh? Quieto, quieto. Aquí un boquetazo. Y encima no cae ahí dentro, ¿por qué no caes? Deberías de caer. Uf, eso está asqueroso. Con un fondo grandísimo, ¿eh? Vaya, que es una trampa. Si no nos fijamos, caemos. Vamos a seguir echando de esto. Uf, estoy escuchando por ahí. Estoy escuchando por ahí. Una luz roja allí al fondo. ¿Puede ser el generador? Estoy escuchando mucha gente ahí como... Como esta clásica gente que está medio dormida, medio despierta. Pero me parece que está arriba, ¿eh? Este es el generador. Venga, vamos a encender eso. Ahora es cuando van a venir los problemas. Ahora es cuando van a venir los problemas. Bien, punto de guardar. Vamos a ver ahora qué pasa aquí. No te cortes, sigue echando. Mientras no escuche por ahí a alguien ahí... Venga, hombre, coño. Venga, hombre, coño. Cago en su puta madre. Ahí es donde estaba el boquete, en este lava. Vamos por aquí. No, aquí no hay boquete. Este no es el sitio del boquete. Por aquí podemos ir. Allí es cuando vamos a empezar ya. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Un hacha Bien Ya sabemos lo que pasa con el hacha Es un arma de un solo uso Vamos a ver Cuando salgamos por aquella puerta Es cuando vamos a tener aquí Por aquí no puedo ir Venga hombre, vete a la misma mierda Coño Joder Joder Pero que no entra aquí ninguna ¿Esta la podemos matar? Si no, es que está muy nerviosa Ahora mismo no sé yo No ha visto, no ha visto A tomar por culo Que malamente lo Mira que lo estoy diciendo Está muy nerviosa Venga por aquí, por aquí Médete Que además esta lleva un cuchillo Lo he dicho Está muy nerviosa No era... Lo mejor era esquilarla Vale, se va Vale, se va Y ahora me parece a mí que yo la dejaría tranquila Y yo me iría Yo creo que lo mejor es dejarla A ver a qué Vamos a ver aquí Un momento Un momento Aquí a la izquierda Hay otra abertura Que me puedo meter por ahí Porque me metí antes Para venir aquí Aquí, aquí, aquí ¿Puedo pasar? No, venga, vamos 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 Y yo creo que no necesitamos matar a nadie Pero bueno Porque aquí Es que no me quiero dejar nada No sé si hay algo ahí Y me empasé lo mismo que con el otro DLC Que me deje algún Archivo Documento No creo que me deje yo aquí Ninguna Ninguna caja fuerte Porque caja fuerte me parece que hay desde Cada sofá A cada sofá Hay una caja fuerte Y si ya hemos encontrado una caja fuerte Ya no hay otra aquí Me lo voy a cargar Toma por culo Vale Es curioso, ¿eh? Porque si hubiera matado al otro Seguro que por aquí me encuentro otro hacha Pero como ya ha pasado del otro Pues ya no hay más hacha Ahí está la escalera Y esto para ocultarse Porque por aquí no vamos a ningún lado, ¿no? No Pero es que yo creo que me he dejado algo por aquí A ver, viese un vistazo Ahora que está ese muerto Esto no se puede subir, ¿no? Aquí es por donde me metí antes Aquí donde me he cargado el cabullo está Allí está el otro Pero no veo No veo nada Interesante Eso que hay ahí parece una escalera Pero no es una escalera Son las vallas como esta que hay ahí Que están allí O sea que aquí no hay nada que hacer A mí me parece que si hubiera encontrado otro hacha Iría para matarlo Pero es que no hay más hacha aquí Si no hay más hacha no puedo hacer nada Pero lo que tengo que hacer es irme Y ya está No hay otra Vamos a coger la escalera esa Por aquí no había nada Ni ayer o al otro lado tampoco Vamos por arriba Ya no pierdo más el tiempo Pero vaya, la linterna está claro que se ha hecho añicos Y que de momento tenemos que continuar el DLC con las cengalas Pero que yo prefiero la cengala a la linterna A mí me parece que ya no nos encontramos más enemigos No vayamos muy confiados Pero me parece que no Ahora vamos a llegar Ahí Donde estará el sofá Esperándome Con mi amigo el gato Esto que coño es Bueno pues ya está Venga vamos a coger el El hoyo ese Venga hambre Venga hambre Coño Venga hambre Voy a tomar por culo ya Joder coño Los sistemas no se cerraron Conectamente la última vez Coño Se requiere restauración manual En cara de mierda En cara de mierda Para ti Por favor Sea paciente No es el momento De hacernos Bueno voy a guardar esto amigos Y a dejar aquí el vídeo Continúo Pues con el capítulo 2 De Este nuevo DLC Pues hasta ahora Un saludo a todos Y Os espero Un saludo a todos Subtitulado por Jnkoil